Yo la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, quiero sudar con la gorda Apantallar con la gorda, yo la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, quiero sudar con la gorda Apantallar con la gorda, yo la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda Quiero bailar con la gorda Con la gorda la voy a sacar